Unión del Pueblo Navarro, ¿cómo lo ve? Porque han pactado ustedes en Navarra con Unión del Pueblo Navarro, que son muy independentistas, por así decir. Por lo tanto, relájese. Sí, sí, son muy de Navarra. Sí, 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 sí. Son muy de Navarra. No llegan a la altura del independentismo catalán, que cuando oyen independentismo... Relájense, no sean prejuiciosos. No sean prejuiciosos. Con calma, la democracia tiene esto. Se puede decir radical y hablar. Se puede decir independentista y hablar. ¿De acuerdo? Ustedes, con Unión del Pueblo Navarro, no pasa nada. Son decisiones, pero hay que ser responsables de las decisiones que se toman.